Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a hoy a un episodio más que se llama El Bello y... ¡La Bestia! Me pegué con el micrófono. Ah, tan güey, como siempre, mi comadre, mi amiga, mi hermana, la señorita de El Letreco, que como siempre, cada vez, cada vez más admiradores tiene, cada vez está más delgada. Yo lo único ahí, ahí que medio, como que yo digo, yo digo, pero todavía no es tiempo, un poquito, la nariz es tantito, pero ¿sabes qué? Dicen, o sea, de aquí levantarla tantito nomás. Yo como soy un cirujano plástico muy reconocido y crecé, sobre todo, sobre todo, ¿verdad? No, de París. Claro, este, no, perdóname, de Beverly Hills, es donde, es donde ahí pagan un chingo de feria. Sí, es cierto. ¿Verdad, en Beverly Hills? Pero es que los trabajazos que se hacen también, o sea, ahí tienes a todas las Kardashians hechas por, ahí ya se cuenta que la mano de Dios la agarra el cirujano y déjame, te hago toda la cara otra vez, están perfectas. Ayer justamente estaba intentando parecerme a ser expósito, a mí nomás. ¿Sí estáis quién es o no? No tengo idea. Yo pensé que te ibas a decir que me iba a parecer al espósito de la Kardashian. Ja, 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 es un chistecín. Gata de vato, ¿verdad? No has comido el mu todavía. Todavía. No, este espósito es una actriz hermosa que sale en Élite con Dana Paola. Ah, ya, 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 ya lo ubiqué. Ya ahora sí. La güera. Y querías tú parecerte ahí en qué. Es que salía ayer en Twitter de que las tendencias, que era el chongo aquí abajo, y sale la foto de ella y pues se ve preciosa, obviamente. Entonces dije, vamos a intentar el peinado de tendencias, cómo parecernos a ser expósito. Entonces ya intenté hacerlo, claro que, o sea, no. Oye, a ver si estoy bien. Esta chava no anda con un mexicano. Sí, con, ¿cómo se llama este men? Alejandro Spitzer o algo así. Ahí te va. Acabo de ver una serie que se llama, ay, güey, espérame, con Maite Perroni. Sí, pero no sé cómo se llama. Tú puedes, tú puedes. Este, no, chécala porque se me va a olvidar. Bueno, es Maite Perroni, la principal, junto con Javier Poza, que son así como marido y mujer. ¿Oscuro deseo? Oscuro deseo, gracias. Sí, la acabo de ver. Y sale este muchacho que era, hace, no sé, 10 años era un bebé. Yo te lo voy a trotar el tote, mamadísimo, guapo el cabrón. Y me dijo mi esposa, dijo, él anda con una chava de élite. Sí, entonces es el novio de ella. Sí, yo lo veía cuando salía en Cómplices al rescate, rayito de luz. O sea, nada que ver, es otra persona, pero sí, son noviecillos ahí. Qué padre. Hay que investigar ese chisme, porque yo, lo último que me enteré cuando vi élite, es que estaba saliendo con uno de la serie de élite, y luego de la nada, y que ya andaba con este, Alejandro Spitzer o Spitzer, no sé cómo se pronunció una disculpa ahí a las personas. ¿Actor mexicano? Alejandro, Alejandro, que nos estás viendo, una disculpa. Mándanos, por favor, así como, o sea, ponle por letra cómo se pronuncia tu nombre, para no estarla cagando aquí, estar ahí investigando que si es alemán o la madre. Entonces, cómo, bueno, más bien, cómo se lee literal, o sea, Alejandro Spitzer, o cómo, así literal. Se lee, se lee Spitzer. Bueno, así vamos a dejarlo. Pero no sé si sea su apellido real, o sea, como Diego Boneta, porque dice Alejandro Sánchez Spitzer, o Spitzer. Puede ser, puede ser que, sí, que el Sánchez sea el original, y como suena, Alejandro Sánchez hay muchos, y Alejandro Spitzer no hay tantos, pues te pones el apellido muchas veces de la mamá, ¿no? Muy buena, muy buena técnica, muy buena técnica. Sí, como alguien que conozco, que se llama, creo que Treviño Cortés, o Treviño no sé qué. Oye, ¿a poco es cierto? Hablando de Cortés, la Yami no trae novio ya. Oye, ya se va a volver a Noticias de las Cuadres. ¿Cómo supiste? ¿Sabes qué? Ya ves que somos bien chismosos acá los hombres. Entonces, este, creo que por Twitter alguien, más bien, me dijeron ayer en una reunión que por Twitter se había dado cuenta de que ya anda soltera la comadre. Sí, anda soltera y muy cotizada. Sí, cómo no. Saludos para Yami Cortés hablando de eso. Pero, en fin, oye, hablando de otros temas, ya, este, empezamos con la carnita, ¿te parece? ¿De una vez? A ver, ya, un taquito de barbacoa sí se antojó ahorita. Oye, carnita asada. Eh, tú, eh, digo, muchas, para que nos entiendan, cada quien escogemos las notas y de repente escogemos la misma, pero quiero que Daniela, que está más informada que yo, nos dé la primera nota, que es de Robert Pattinson. A ver, ¿qué pasó con esta persona? Es que, para empezar, lo amo. Nada más quiero ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Porque ya sabes que soy súper fan de Crepúsculo y todo. Uh, my dear friend, Zac Efron, sorry, because this, this fake woman... A mí disculpame con Justin Bieber, con Justin Bieber, también disculpame. Oh, qué la canción chihuahua. Justin, uh, Justin, sorry for my, my, my friend, because she's a, um, she's a... Eh, very easy with the men. I'm not. Yes. I'm not easy. O sea, tienes que ser, tienes que ser así más dificultosa. Tienes que ser así como más, no, yo nomás soy de uno. ¿Cómo saqué, Efron? Yo amo Justin Bieber, ya me enteré de tres. Oye, ¿cómo? Y próximamente ya, compa, oye, ¿cómo? No es cierto, no es cierto. Es que la época de los vampiros para mí fue como... Ya. ¡Wow! Pero bueno, vamos ahorita en un mundo alterno. Yo soy tu amigo y te voy a decir, a ver, a ver, y te voy a sacudir la cabeza. A ver, Daniela, dime solamente uno. Zac Efron, Robert Pattinson o Justin Bieber. Nada más tienes derecho a uno. ¡Ah, la madre! ¿En cinco? Zac Efron. Ok. Entonces... ¡Ugh! ¿Por qué me haces elegir? Sí. Buena elección como quiera, buena elección porque, o sea, de los tres, se ve más formal Zac Efron, se ve actor así más entregado, más, o sea, más serio. Son Robert Pattinson, a mí en Crepúsculo se me hizo como muy gay. Y Justin Bieber se me hace como que no se baña. Pero bueno. Sí, últimamente ya habíamos hablado de eso que andaba como que... Pero aquí hay una cosa como una cosa para él. Tampoco te bañas tú. Entonces ahí no hay problema en que los dos sean un par de marranos que vivan en hacinamiento como hippies. No lo creo. Creo que estamos hechos el uno para el otro. El uno para el otro, claro. Yo no había pensado eso que me dijiste tú, ¿eh? Exacto. Oye, bueno, el que amas, uno de tus amores platónicos, Robert Pattinson, ¿qué pasó con él? Lo que pasa es que, bueno, ahorita, como ya la mayoría sabe, está grabando para Batman. Va a ser el nuevo Batman. Todo el mundo anda muy emocionado. Y, pues, se tuvieron que frenar el rodaje porque dio positivo en COVID-19. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Así es. Y deja tú, está súper irónico porque en la película de Crepúsculo, cuando a él lo convierten, lo convierten porque se estaba muriendo de influenza. Entonces todo el mundo ahorita está como, no, 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 no va a pasar esto de nuevo. Ahorita mismo yo te voy a buscar la cura. Se va a tener que esperar como unas dos semanas probablemente. Y ya van a poder continuar con el rodaje porque, pues, ahorita está súper frenado. O sea, no pasa nada. Sí, tenía entendido que, obviamente, por la pandemia habían parado las grabaciones o las filmaciones durante cinco meses. Tenían tres días grabando y, de repente, sale positivo este hombre para COVID-19. Entonces, sí van a tener que retrasar, como tú lo comentas, mínimo dos semanas, que es el protocolo a seguir. Es decir, obviamente, si da, si él da, cómo decirte, ya dio positivo, pero si él tiene síntomas, pues puede alargarse hasta un mes. Depende cómo se vaya sintiendo él y depende también del protocolo. Pero mínimo, mínimo son 14 días lo que tendrá que parar esta filmación, que obviamente pues va a costar muchos millones de libras o de dólares. Digo libras porque creo que se está grabando o filmando en Londres, porque tienen la idea de que en el 2021 vayan a estrenar esta película. ¿Estoy bien? Lo ignoro. Creo que tienen la fecha, Daniela, para octubre del 2021 estrenar la película de Batman. Obviamente hay mucha gente que son muy fans de Batman y lo que he estado medio leyendo en redes sociales es que es de los Batman donde la gente está menos de acuerdo en que él haga Batman. Otra gente, como dices tú, sí está muy emocionada. Obviamente las chavitas que vieron Capúsculo, pero la gente que es fan de Batman o que son fan de los cómics, sí veo como que hay una discrepancia bastante, bastante grande entre los actores que han hecho Batman y este cuate. Creo que el que más llamó la atención, voy a hablar de dos. Uno es Michael Keaton, que fue el primero, porque digo hubo una que se llama Adam West, pero fue de los 60, 70 y era mucho más cómico, pero el otro es, como digo, Michael Keaton y este cuate Chris Bale es el otro como que también gustó muchísimo. Sí, pero digo, hay que esperar a ver qué nos da, porque aquí ya sabemos mucha gente de, tiene el concepto igual que tú de que, oh, es que en Crepúsculo, como que era cringe, medio roñita. O sea, yo siento que sí va a ser un muy buen papel, porque ha actuado en otras películas, actuó en la película de The Lighthouse, que actuó con este, ay, ¿cómo se llama? Ah, el que hacía el duende verde, en la primera de Spider-Man. Tú puedes, tú puedes. Eh, Willem Dafoe. Venga, eso, eso. Actuó y una actuación, de verdad te recomiendo que veas esa película, se llama The Lighthouse, no sé si en la traducción literal sea de que el paro o algo así en español, pero está muy buena esa película y se avienta una actuación los dos. Ya. Pero no te la crees, o sea, ni siquiera te acuerdas de Crepúsculo cuando la estás viendo, así de plano. Está muy intensa. Este, pero sí, desgraciadamente tiene COVID, esperemos que todo está bien. Ya están aquí las investigadoras y fans de Crepúsculo buscando la cura del COVID para poder curar a nuestro queridísimo Robert Pattinson. Y otra persona, de una vez aprovechando que también, que también le dio COVID y no solamente a él, sino a toda su familia, es nada más y nada menos que Dwayne La Roca Johnson. No me digas eso, en ese cuerpezote que Dios le dio, lo contagió de COVID. ¿Cómo crees? Así es, anunció él miércoles en un video que subió así como de más o menos unos 11 minutos. Pero, digo, él dice que están bien su familia y todo. Creo que ni siquiera tienen síntomas. O sea, son asintomáticos. Tienen positivo. Ok, ok, ok. Entonces, pues están súper bien. No hay ningún problema de nada. Digo, están todos muy saludables, como se puede notar. O sea, ¿tú crees que van a tener alguna complicación? No creo y esperemos que no, ¿verdad? Pero me da mucha risa, o me da mucha risa porque, este, dice que se la vieron muy difícil. Que es de las cosas más difíciles o la cosa más difícil que han tenido que pasar. Pobrecito. Y yo, pues sí, son multimillonarios. Pobrecito. ¿Qué otra cosa? Tú no batallas para apagar la luz. Tú no se te cortan el agua. No, no te cortan el ISI, por ejemplo. No, 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 que van a andar batallando. Entonces, se me hizo nada más muy gracioso el comentario. O sea, con 300, creo que ahí por ahí, 382 millones de dólares en tu cuenta. ¿Sí batallas? ¿Sí has de batallar? Voy a batallar, pero en contar el dinero. O voy a batallar en no saber en qué gastar. En eso batallaría. Verdad. O sea, fuera de eso, pues qué. No sé, ay, quiero un carro. Uno, te lo ganas los dedos y ya tienes el carro. Ay, quiero ir a Disney. Ya estoy en Disney. O sea, no hay. Y no, y no un carro, un carro así. Se acaba de comprar, tengo entendido, no sé qué se acaba de comprar, pero se compró uno de los carros más caros del mundo. La semana antepasada dimos la nota, que tú no pudiste estar. Pero se compró un carro, híjole, es marca italiana, pero es un argentino que se fue a vivir Italia. Pero estos carros andan sobre el millón y medio, dos millones de dólares. Y solamente hay, creo que, cien en el mundo. Una cosa así. Y este hombre se lo compró. Ahora, la pregunta para ti. Tú, si mañana te dicen, oye, Daniela, amaneciste con 380 millones de dólares, que más o menos estamos calculando que sean como 6 mil millones de pesos. Algo así estoy, si estoy bien. O sea, hay que multiplicar 384 millones por 22 pesos, más o menos. Ponle, cierra la 20, porque quita el número que pensaste. Y 3 por 2 son 6, son 6 mil millones de pesos. Sí, estoy bien. Sí, 2 y 2. Son 4. Son 4. 4 y 2 son 6. Son 6. 6 y 2 son 8. Y 8 y 16. Y 8 y 16. Sí, más o menos. Es que traemos todo, traemos todo aquí. Oye, mira, pues ya sé a dónde vas. Y ya sé que no me puedo comprar un pedazo de Disney. No, con esa lana sí, a lo mejor sí, güey. ¿A poco? Es que la vez pasada yo llegué con 4 millones de pesos, ¿no? Sí, no, ahí sí, ahí sí. Ibas a comprar nomás la botarga de Mickey. Es lo que te iba a alcanzar nada más. Pero ya con 300 millones, puedes tú con 50, 60 millones, yo creo que sí andas comprando algo. Una accioncita del 1%. Mira, yo digo que con unos 50 millones de dólares, con que te dejen entrar siempre. O sea, que tengas un, un este, fast pass, se llama, para siempre. Para toda la vida. Toda la vida, pero nada más tú. Nada más tú, o sea, tu familia, luego tu esposo, tus hijos, ellos tendrán que pagar. Pero para eso tú tendrás dinero para pagarles a cada uno de tus familiares. Pero yo creo que con una lana, dices, tú vas con el, con el, eh, Disney Corporation, y tú vas a llegar a decirle, señores, soy treco, aquí está, uno tras otro, aquí está el billete. ¿Qué completo? Ay, luego me van a voltear a decir de que, ay, lo traes en efectivo, que es vintage. Y se van a voltear. Ay, perdón. Sí. Oye, no, me vuelvo loca. ¿Tú qué haces con tanto dinero? Aparte de volverte loco también, o sea. Pues mira, yo, yo he estado pensando mucho en eso, créeme, dicen que cuando lo piensas lo atraes. Yo he estado pensando mucho en, yo me iría a Santiago, Nuevo León, a comprar un terreno, y ahí tendría mi quintita con vacas y gallinas. Ay, mira. Porque en Santiago hay mucho de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pues qué coincidencia, eh. Como que yo ya estoy viviendo tu sueño. Qué cosas. No, no tengo vacas ni gallinas. No, no, eso es para gente más acá, más de nivel. Las vacas también caras. Sí, ¿verdad? No. Sí, sí, cómo no. Sí, oye. La gente a veces voltea para abajo. Oye, ¿es en serio? O sea, la otra vez, no me acuerdo, o sea, X, de que estaban hablando de que de los ranchos, y así, de que, ay, sí, las vacas. De que cada vaca, 40 mil pesos. Y yo. ¿What? Pues qué hacen, ¿verdad? O sea, como si eran leche. O sea, ¿a poco dan leche? Sí. ¿A poco hacen hamburguesas? No, 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 no. Yo no sabía, vístenme. Desde cuándo hubiera tenido vacas, yo ahí ya. Claro, claro, claro. Bien padre. Está padre tu idea, Ed. Espero que después se cumpla tu sueño. Dios quiera, Dios quiera. Te digo, así, mi onda es vivir para el sur de Monterrey, porque me gusta esa zona, y especialmente Santiago, Nuevo León, pueblo mágico. Y tener ahí tu, fíjate, una casita. Fíjate, por el estudio del COVID, vas como ansiando cosas. Yo una, yo decía, me gustaría una casa, si tuviera mucho dinero, ahí te va. Una casita, dos plantas, tres recámaras, una recámara, tengo mi estudio para grabar, para que todos los viernes grabar el video y la bestia, para que no se lo pierdan ustedes. Entonces, eso sería, eso es lo principal. Sala comedor, una chimenea para el frío, afuera un asador, y lo más importante, una pequeña alberca de 25 metros. Para nadar. Pequeña alberca. Para nadar todos los días. Qué modesto. Nadar todos los días. No, es que estamos, esperan, porque me estás diciendo si tuviera un chingo de lana. Ahí, ¿verdad? Entonces, ahí no cabe la humildad. Obviamente sería una alberca techada, con, que esté así como. Caldera. Con caldera, por favor, para que siempre estemos a 27 grados. Aún así, esté a menos 8 en Santiago, que normalmente baja. Yo estar nadando con Michael Phelps todos los días. A gusto, a gusto. Es que sí, o sea, ya puedes echar a volar la imaginación de que quiero un alberca en forma de guitarra. Exacto. Y haces tu alberca en forma de guitarra y se acabó. En el caso, en el caso mío sería en forma de muela. ¡Ah! ¡Qué bonito! O sea, es que como tengo dos carreras, ahí te va. Una sería en forma de muela. Esa sería como mi alberca privada. Para los invitados, o sea, si invito comediantes, sería la cara triste y feliz del teatro. En forma de alberca. ¿Verdad? Está buena, está buena. Y como también estudia música, en otra alberca estaría la llave de sol. Ay, pero está medio complicada, ¿no? No está más fácil la guitarra. Tengo dinero. Un piano o algo así. Tengo dinero. Tengo dinero y el arquitecto... ¡Mendeja yo! ¡Qué estúpida me vi! Yo no lo dije, yo no lo quise decir. Yo no lo dije. Pero lo pensaste. No, como que no. Lo único que te dije es, tengo dinero y el arquitecto va a hacer lo que se me inflamen. Eso sí. ¿Verdad? Lo vas a traer al arquitecto así, pero así va a andar tan bien. Ahora, aparte, no me la pueden hacer de pedo porque eso es la roca. Estaría de ese tamaño. Y cualquier cosita nomás le haces. Así, estaría de ese tamaño. Con esa lana, estaría de ese tamaño. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Quién fue la que dijo? En Hathaway o algo así que para poder... Es que ella es de las que todo mundo dice que, ah, es que tiene un pacto o algo así porque no envejece. Y dice que no. O sea, que para comer saludable y todo, sí tienes que ser, o sea, millonario, haz de cuenta. O sea, por eso nosotros los portales no podemos vernos así porque, pues, quieras o no, todo lo que consumen es orgánico, gluten-free, dairy-free, no sé qué. Y esto, eco-friendly, la chingada, o sea, no tenemos para pagar esas cosas o las cosas que se ponen en la cara, cremas, etcétera, etcétera. Por eso ustedes ven como están, o sea, no es genético. Ahora, también depende, va de millonario a millonario. O sea, hay millonarios que trabajan todo el día y toda la noche. O sea, es gente que duerme cuatro horas y que aunque esté millonario no tiene tiempo más que para atender a sus empresas. Y hay millonarios como ellos, que son artistas, que dices tú, oye, grabé una película porque soy un gran actor y estoy bien bueno o bien buena. Y te pagan 15 millones de dólares. Entonces, dices tú, ¿sabes qué? Voy a ir tres meses de hueva. No creo que si no eres vicioso, esos 15 millones te van a durar de cuatro a seis meses para de aquí a que grabes otra película. Entonces, pues te puedes cuidar ampliamente, de repente hacerte tus arreglitos con un cirujano, lo habíamos dicho, en Beverly Hills. Comer orgánico, en vez de comerte un kilo de tortilla de harina, que te va a costar dos dólares. Te vas a chingar un salmón, que es más nutritivo, omega 3 y todo ese rollo. Entonces, sí, si hay gran diferencia. Pero bueno, eso sería nuestro sueño. Entonces, si quieren donar 300 millones de dólares aquí a este canal, sería mitad para Daniela y mitad para mí, para no verme ventajoso, para vernos diferentes la próxima semana. Ay, ¿para qué Checo pueda hacer sus albercas? Exactamente. ¿Qué tanto sueña? Y mi quinta. Primero mi quinta y luego la alberca. Está bien, las albercas. Las albercas, querido. Las albercas. Gracias. Oye, ¿qué más traemos? Oye, fíjate que resulta ser que, pues hace poquito, la semana pasada, y dimos la nota, falleció el loquito Valdés, Manuel el loco Valdés. Entonces, durante la semana salió su nieto, que es como el representante y aparte el consentido del señor. Últimamente ya se veía mucho con él y uno de los deseos del loquito Valdés es que hiciera un documental de su vida, pero ahorita está mejor hacer una bioserie. Y a los que están contemplando como parte de la bioserie, como el actor principal, es a Cristian Castro. Y está con madre. Es que dijiste que estaban iguales, ¿no? Pero, si puedes ver así, pon Loco Valdés y Cristian Castro, lo único es que Cristian Castro tiene pelo. El loco Valdés desde muy chavo se empezó a quedar calvo, pero sí son mucho, muy parecidos. Lo único es que a Cristian Castro le pidieron que bajara de peso, porque está gordito. Pero, así como que huele, pero sí, para poder así que ser como Loco, es que dicen que Cristian es muy parecido a Loco. O sea, como que sí, genéticamente le heredó que está igual de Loco. No, pues ya es que una vez en Twitter no salió enseñando las nalgas Cristian Castro. ¿A poco? Sí, salió medio encueradón. O sea, creo que sin camisa, no sé si con tanga y pintado de la cara. Y este güey hace loqueras de esas. Pero sí tú puedes ver una foto de joven de Loco Valdés y es muy parecido a Cristian Castro. Te digo, lo más que Loco siempre fue muy delgado. Toda la vida fue delgado, todo el tiempo. Hasta ya viejito estuvo delgado. Entonces, hoy que ves a Cristian, pues está re chonchito, está muy bien alimentado. Sí le pidieron, en caso de que quede en el casting de la bioserie de Loco Valdés, que bajara de peso. Y a mí se me hace, se me hace un gran tiro, porque se parece un chorro. No sé, digo, nunca he visto a Cristian actuar, pero creo que es mucho más fácil que un cantante que esté siempre rodeado, ha sido rodeado siempre del medio, actúe. Que a lo mejor alguien de la familia de Loco Valdés, pues que no se parezca a él, ¿no? Sí, claro. Aunque se parezca a él, que no actúe. Conocer las mañas, los gestos, todo. Exacto. Pero, oye, qué loco, me impactó mucho esa noticia, porque creo que en el pasado hablamos de eso, y te dije, ay, estaría padre que hiciera una, ¿cómo se llama? ¿Bioserie? Sí, bioserie. Que estuviera padre que hiciera una bioserie, estaría cool, hablamos de todo esto. Somos profetas, Checo. Es lo que yo quiero saber. Lo que te dije, hace ratito, estábamos platicando de una nota, y te dije, Dana Paola, y salió a Dana Paola. Entonces. Así, Checo dijo, Dana Paola, y en eso me apareció en la pantalla, estaba Dana Paola. Entonces, vamos creyendo, vamos creyendo que tenemos el poder de la palabra. Aguas, monividente, tiembla. Tiembla, monividente. Tiembla, monividente. Sí, estamos bien cabrones. Vamos a andar ya, le vamos a poner una sección de, mira, Libra, para ti, de horóscopos. Me encanta porque yo siempre leo los horóscopos, y con todos, de que el que es de Libra, de que soy yo, y lo leo de que Pisis, que se supone que sí soy Pisis, y yo de que, claro que soy yo. Y lo leo Tauro, claro que soy yo, me identifico con todos. Con todos, con todos, claro, claro, claro. O sea, tienes un poco de todos los signos. No sé si soy yo la que estoy fragmentada, creo que soy yo la que estoy fragmentada. Soy como divergente, Pisis. Pisis, eres sentimental, eres muy sensible, lo único es que sí como el Pisis, tú vas hacia donde va la corriente. O sea, es decir, voy por este lado, ah, no me gustó, me cambio para este lado. Y voy, hace cuenta. Y lo más cabrón que te parece un chingo a Doris. O sea, te dicen algo, ya en los tres minutos, ¿eh? ¿qué? Pero. ¿Cuándo, cuándo, cuándo me dijiste? Pero, ¿sabes qué? Acabo, me acaba de caer un 20, ahorita bien cabrón. ¿Qué pasó? Mi esposa es Pisis. Y tengo la queja, es que hasta ahorita dicen, dicen que los peces son como Dory, literal, literal, de verdad. O sea, los peces tienen, no se aburren, según lo que leí. Tú puedes poner un pez en una pecerita así y para ellos todo es nuevo. O sea, los peces tienen muy poca retención, tienen memoria a muy corto plazo. Por eso no se andan suicidando, no se aburren, porque ellos tú puedes ponerlos en una pecera y están rodando cada rato. Sí, o sea, van caminando de que, ay, mira, un cofre. Esto es nuevo. Exacto. Y luego pasan de que, ay, mira, un cofre. Exacto, así están. Y me acabo de caer el 20 de que mi esposa sí está tan bien. Y yo me cago con ella muy seguido porque, chingo, te lo acabo de decir. Pero hasta ahorita que te lo estoy diciendo, me cayó el 20. Hasta ahorita, ahorita. Entonces voy a tener que entender a mi mujer de eso, de que, oye. Y a tu hermana también, por favor. Y a mi carnala. De que, o sea, que no te cagues, quedamos a las 11 y empezamos a grabar a las 11.45. Entonces sí es porque se le olvidó. A menos, a menos de que haya pasado otra cosa en esa casa. ¿Qué pasó? No, ya sabes que tengo el horario volteado. Te encanta hacer a ti tus teorías, hilos de Twitter en tu cabeza. No, tuve que levantar a Armando porque estaba dormido aquí. Y pues él me presta su computadora y todo. Entonces ya me había dicho desde antes, oye, si necesitas un día, es muy fiel. Y es muy fan de El Bello y la Bestia. Entonces me dijo, con toda confianza, levántame y yo me voy a la sala o lo que sea para que tú grabes aquí en mi computadora. Porque pues sí es, hay calidad aquí. Vemos que sí la luz, la cámara, el micrófono, todo. Cuando yo grabo con el celular, entonces lo tuve que levantar y pues me tardé un poquito más, que es el cafecito y todo. Mándale un abrazo a Armando. Si nos ve, saludo ya, compa. Sabes que te queremos, te admiramos. Y te agradecemos porque el estudio quedó muy bonito. Y aparte que nos prestes las instalaciones, pues nos quedamos muy honrados. Pero bueno, entonces resulta ser que el casting... Oye, ahora una pregunta. ¿A quién pondrías tú? Porque resulta ser que en la vida de Loco Valdés existieron varias mujeres. Entre la más famosa fue obviamente Verónica Castro. ¿A quién pondrías tú como Verónica Castro en ese casting? Déjame verla porque no me acuerdo de su cara. Es muy bonita. Se tiene que ser de joven, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Verónica Castro. Que hoy sigue muy guapa Verónica Castro, como quiera. O sea, ya que tiene... Me parece que Vero debe tener 65 o 66 años. Guapísima, guapísima, guapísima. Oye, ¿sabes a quién se...? Es que la primera foto que me aparece dice... 14 fotos de Verónica Castro joven. En esa que tú viste, a ver a quién. Así que digas, ¿tú sabes qué se me...? Es que tiene que estar maquillada con pupilentes y todo, pero se parece a... ¿Cómo se llama? Regina Blandón. Ok. Ok, ok. Se parece en esta foto, pero cañón. Nomás con un contour así en la nariz, aquí. O sea, digo, a mí se ve también muy bonita como que a Regina Blandón, pero creo que no tiene los ojos así de... No, no, no lo tiene verdes. Pero buena lección, ¿eh? Aparte, hoy Regina Blandón creo que está muy... Muy de... A ver si no la acabo con algo de decir. Muy de moda. O sea, es una actriz muy recurrente. La ha visto muy seguido en películas de comedia. Ella acaba de hacer... No sé si acaba de hacer, pero la acabo de ver una... La serie de esta de... De Paulette. Sí. Yo no la vi tampoco. Creo que vi un capítulo nada más, algo así. Pero vi muchos comentarios. O sea, no en cuanto a las actuaciones, pero a la historia que se manejaron. Que está como irregular, ¿no? Como criticada. Está irregular. De hecho, sale... Fíjate lo que son las cosas. Qué buena actriz. Puta, que no me acuerdo cómo se llama. Chingado. ¿Te acuerdas de aquel video, de aquel video que se hizo viral del policía que es harina? Que no, que es cocaína, que es harina. Sí, sí, sí. Ramírez. Ramírez. Ramírez, la chava. Ella es... Ajá. La actriz es la que sale de mamá de Paulette ahí, en esa serie. ¿A poco? Sí. Sí, sí, sí. Es una gran actriz. Es una gran actriz. Entonces, si quieres poner... ¿Y la sacaron de ahí o ella ya estaba ahí o ahí? No, yo creo... Fíjate, ahí te va toda la historia que yo me sé. Ella, donde la primera vez que la vi, se llama en Backdoor, que vean la serie en Amazon. Está nuestro compañero Gus Proal, es de los que están realizando esta serie de sketches. Que de Backdoor salió este del policía, se hizo viral. Y ella, pues obviamente yo creo que fue desde el casting y quedó porque también es parecida a la mamá de Paulette. O sea, sí está parecida y actúa muy bien la chava. Pero ella es más como actriz de comedia que actriz dramática. Lo hizo muy bien en esa serie. Es lo que estoy viendo. ¿Cómo se llama la chava? Ah, excelente pregunta. ¿Quién es el nombre ahí rápido? El personaje principal de Lisette Farah, madre de Paulette, es interpretado por Verónica Bravo. Ok. Ella está también en este concepto de Backdoor. Sí, se parecen un chorro. O sea, el papá y la mamá, estoy viendo como la comparación. Si quieren ustedes ahí ya en casita, búsquenlo. Se parecen mucho los dos, de que el papá y la mamá, o sea, no nada más uno. Están cagadísimos. Cagadísimos es como igualísimos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí en Monterrey, para la gente que nos sigue de que no es de Monterrey, aquí cagadísimo tiene dos contextos. O que se parecen mucho, es que este está cagado, o sea, está igualito. O que se parece, o cagado, que se enojó. Entiendo que en la Ciudad de México cagado es que es muy chistoso. Entonces, por eso de repente no nos entendemos, porque no, está bien cagado. Ah, está enojado. No, oye, un chistoso. Ah, cabrón, ¿cómo, güey? O sea, por eso de repente nos perdemos en el contexto. Sí, acá es más como, está botana, o está chistoso, o está curado, no sé. Es rebanoso, es rebanoso. Es rebanoso, es que es chistoso, fíjate que los modismos está... En fin, después daremos una clase de modismos. Oye, ¿qué más, mi querida Daniela? Después de Regina, ah, Regina Blandón puede ser la del casting, de Cristian Castro puede ser. Más en La vida de Loco Valdés. Y ahorita vamos a platicar de otra bioserie que está bien interesante, pero tenemos otra nota antes de ir. Oye, pues mira, primero te voy a dar un contexto. A ver. Porque, pues, esta es más como noticia de los chavos, de más acá, que hasta para mí, yo no estoy tan informado. O sea, imagínate, ya, es que ya nos dejaron atrás. O sea, ya me meto a TikTok y veo gente súper famosa y dice que, güey, ¿en qué momento? O sea, ¿dónde están de qué? Whatever tu morro y así, los de nuestra época, este, está, cada vez salen de qué TikTokers más famosos y así. Entonces, como que ya nos estamos quedando atrás. Ya estoy entendiendo cómo te sientes la mayoría del tiempo, este, tú, Checo. Pero bueno, hay un TikToker. La lenguilla. Ya sabes que te quiero mucho, hombre. Hay un TikToker muy famoso que se llama Papi Kuno o Daddy Kuno. Depende de cómo lo busquen. Y el día de ayer, si no me equivoco, ayer jueves, se hizo muy viral porque dicen sus historias de Instagram que él va a dar saludos a toda la gente que quiera, a todos sus fans, nada más que va a cobrar un pequeñito precio. Entonces, deja el swipe up y sale un screenshot donde alguien lo grabó, que da el swipe up y sale que su saludo cuesta 1,200 pesos, que te mande un saludito, tú le dices, oye, quiero que digas esto y esto y esto, y ya él te lo manda a gusto. Entonces, toda la gente empezó y ya sabes cómo es Twitter, que toda la gente, ah, cómo puedes cobrarle a tus fans y no sé qué. Entonces, ya ahí está divididas las opiniones, ¿verdad? Están los que dicen que está mal cobrarle a tus fans porque ellos te pusieron donde estás y lo que tú quieras. Y están los otros que es como, yo estoy de este lado, como que si lo quieres pagar, págalo, si no lo quieres pagar, pues no lo pagues y ya. O sea, yo, por ejemplo, pagaría por un saludo de RBD y sí pagaría hasta más de 1,200 pesos porque toda la banda me mandara, hey, Daniela Trek, somos RBD. Ay, ya me emocioné. ¿Tú crees que los vendan en algún momento, chicos? Queremos invitar a los productores de RBD para que cobren sus saludos, igual que Dari Kuno, donde de periodo ya tendrán una fan que puede cobrar más bien, puede pagar lo que ustedes pidan. La única condición es que sean los seis de RBD. Entonces, no les cuesta nada juntarse y van a obtener, pues, un precio. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por un saludo de RBD? Me quería, Daniela Trekko. O sea, por un video así ya largo. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¿Qué estamos diciendo? 2,000 pesos. Ok, 2,000 entre 6 les va a costar 700 pesos recuperarlos. ¿Sí? ¿Está bien? 2,000 entre 6, no, ya la cagué, ¿verdad? No sé, la verdad, yo nomás te dije que sí porque no quería hacer la matemática mental. 3 por 6, 18, no, ya la cagué, 6 por 4, 24, no. Como 350 pesos, 6 por 3, sí, como 300 y cacho de pesos a cada quien por un saludo. Estoy segura que no voy a ser la única para ver mucha gente. Pero mínimo, mínimo, ya estamos asegurando la venta de un saludo por 2,000 pesos. Que a lo mejor, que a lo mejor rascándole tantito, ¿sabes qué? Daniela, 3,000. Ok. Ahí va cayendo, ahí va cayendo. Oye, Daniela, ¿sabes qué? Está complicando ahí esta Dulce María por el embarazo. Como que sí, pero nos cobra 4,500. ¿Cómo andamos? Sorry. Jamás he escuchado donde se rompe el cochinito atrás de que... Oye, Daniela, ¿sabes qué? Eran 4,500, pero ¿sabes qué? Ay, Dios mío, ese día que nos queremos contar para tu saludo, pues no salió con las enfrijoladas que se le quemaron. Entonces, ese gasto de las enfrijoladas paran ahí, vas a ir como en 6,000 pesos. ¿Cómo ves? Sí, doctor, sí me puedes sacar el riñón. Sí, sí está bien. Sáquemelo, por favor. Sáquemelo. Ahí está RBD, 6,000 pesos, 1,000 pesos cada tiempo de saludos a Daniel Treco. Háganlo, que tienen una cliente. Y yo creo, yo creo, pues para yo también sentir como que leer algo, pues van a ser siete. O sea, tú te vas a quedar con mil. Mil pesitos por la promoción, yo te los conseguí. Soy el caimán. ¿Aceptas? Ay, ¿vales de despensa? No, no, Daniela, ¿cómo vales de despensa? O sea, yo soy vintage, ocupo efectivo. Ay, Checo, ¿y si te doy? ¿Qué te puedo regalar de aquí? No tiene nada interesante armado. Dinero, dinero. Tiene puros cubos Rubik. No, no, no. No, yo ocupo dinero. Dinero, dinero, dinero. Este, no te preocupes, Checo, yo te lo consigo. Yo te lo consigo. Vamos, con la próxima. Siete mil pesos por el saludo de RBD para tener el treco. Ya tienen un, es una invitación. Ya tienen un cliente de perdido. Gracias. Entonces, este muchacho, Kuno, Dari, Dari Kuno, está cobrando mil trescientos pesos por un saludo. Este, la vez pasada también platicábamos de, pues, de este hombre, ¿cómo se llama? De Palazuelos, que él cobraba más caro, dos quinientos. Obviamente, pues, que hay mucha más trayectoria. Pero bueno, digo, al final de cuentas, yo soy de la idea que el que lo quiera pagar, que lo pague, y el que no, no, y ya. Lo único es que como estamos en un mundo donde hoy sí nos podemos quejar de todo, pues, por eso, es que está padre para él que luego se haga viral el video y las opiniones también. Al final de cuentas, pues, tú vas midiendo, si eres frío, vas midiendo cómo vas en popularidad los que te están tirando hate y los que te están diciendo que buena onda. Yo lo único que recomiendo, como dices tú, es el que quiera comprar lo que lo compre y el que no, no, y ya. Exactamente. Sí, sí. Pero nos gusta el drama, nos gusta el drama. Tirarnos hacia el piso de que, ¿cómo? Si por mí tú estás donde estás. Cabrón, ¿por qué me vas a cobrar un saludo? Sí, y ya va a llegar a los 3 millones en Instagram, entonces, pues, digo, por algo, ¿verdad? Yo no puedo cobrar esa cantidad, yo no tengo ni... Yo pagaría por un saludo tuyo una Coca Light. Ahí te la picho. Ay, ¿me darías a mí una Coca Light? Claro. Mejor una Fanta. ¿Se puede? Sí se puede. Claro, claro. O sea, si me sale menos que la Coca Light y la Fanta, te la compro. Si no, pues no. Si no, pues tú pagas la diferencia. Por otra parte, hablando de una paisana nuestra, orgullosamente regiomontana, digo la señora, señora Gloria Trevi, y lo digo porque es una señora, en toda la excepción de la palabra, como artista. Y, pues, ella, el 28 de agosto sale a la venta su DVD y su disco del concierto que tuvo en la Arena Ciudad de México, con un impresionante lleno, impresionante concierto, y rompió récords de ventas. O sea, en una semana ya vendió chingos de discos. No tengo el dato exacto, pero sí dice la nota que vendió varios discos. Y aquí lo interesante es que también están preparando entre Carla Estrada y ella. Carla Estrada es una productora importante de Televisa de muchos años. Carla Estrada debe tener en Televisa arriba de 30 años. No sé cuántos, pero tiene muchos años en Televisa. Y están haciendo junto, lo que dice la nota es que junto con Netflix, se van a asociar para hacer la bioserie de Gloria Trevi, que me parece que va a ser una serie muy interesante, muy vista, y están buscando a la actriz que pueda ser la protagonista de Gloria Trevi. Y hay cuatro nombres, entre ellos está el de Daniela Treco. ¡Qué mentira! ¡Te cagaste, ¿verdad? ¡Te cagaste! ¿Qué? ¿No me avisaron? No he checado mi celular, lo tengo en silencio. No, pues que también no traes internet, pues también ¿cómo? Oye, pues sí, resulta ser que en las candidatas para ser este personaje de Gloria Trevi son tres. Una es Marta y Gareda, que es una gran actriz, guapísima, pero no sé si de el perfil. La otra es una chava que se llama Jimena Herrera, que ahí ya no tengo gusto conocerla. Y la otra, que también está muy de moda, gran actriz, para mí es una gran actriz, la señorita Dana Paola. Ah, claro. Bueno, si me das a mí escoger, ya busqué quién es Jimena Herrera, muy bonita y todo, pero Dana Paola, toda la vida. O sea, Dana Paola es, digo, creo que ellas no son cantantes estas otras dos, ni Marta y Gareda, ni Jimena Herrera, son solamente actrices. Dana Paola ya te sabe manejar el escenario, sabe todo. Hace poquito estuve viendo cuando estuvo en vivo, y es en la academia que estuvo interpretando y es una cosa y se mueve y el cabello y todo. Guapísima. Tiene mucho dominio del escenario, entonces creo que no batallarían nada. Tiene la voz, tiene todo, o sea, ahí la tienen. Y aparte actriz, aparte es una actriz. Aparte actriz desde que nació. Yo la vi, yo la vi en tres, he visto una película de ella, me gustó. Digo, tampoco si me gusta a mí o no es porque, o sea, como me gusta a mí ser una actriz y no me gusta ser una actriz pedorra, no. Pero la he visto en varias facetas y me encantó. Me encantó en una película que sale como muy fresa, este, algo así como de los años, a mí me gustó ahí. Me gustó en la serie de José José, sale como novia de José José, de la primera novia. Y nada que ver, o sea, actualmente nada que ver con la actriz Fresa, nada que ver con la actriz de Élite, que es una perra horrible. O sea, tiene muchas facetas y lo maneja muy bien. A mí sí me gusta a Ana Paula porque sí le compras, bueno, yo, voy a hablar de mí, yo le compré a todos los personajes y todos son diferentes en cada una de sus categorías. Entonces, es una buena apuesta Ana Paula, aparte, como tú lo dices, es una gran cantante. Sí, o sea, ya tienen todo el kit completo ahí, no tienen que armar, no tienen que prepararla, no tienen que nada, o sea, ya trae ella todo, claro. Ahora, aquí la cuestión es que también muchas veces los productores, incluso hablando como Gloria Trevi, como Carla Estrada, sí tienen que ver que aunque seas gran, gran estrella, a lo mejor no me das para el papel. El papel requiere o más drama o requiere físicamente más parecida, y a lo mejor estoy hablando, Marta Ligareda me da más parecido que Dana Paola, aunque Dana Paola cante y tenga todos los atributos, pero Ligareda, o incluso esta chava Jimena, estas reacciones, esta gesticulación, se parece mucho más a Gloria, entonces, pues está fuerte el paquete, a ver quién se queda con esta serie, ¿no? Oye, ya quiero que hagan la bioserie de Bárbara Torres, estoy lista, ¿va a ser mi momento para triunfar? No sabes quién es Bárbara Torres. No tengo idea. La que interpreta a Excelsa. ¿Estoy lista yo o estoy esperando nomás que le hagan la bioserie a ella para ir a hacer el casting? Yo sabes que en el casting, si yo fuera el productor, te pondría, obviamente a ti, nomás que hay que bajar más de peso porque ella es mucho, muy delgada. Muy delgada. ¿Y estaría entre ti y Carlos Vallarta? Pinche mamá. Competencia, ¿eh? Sí tengo competencia. Claro, claro. A ver, ¿por quién? ¿Por qué lados se van? Chinelas para el remake. O sea, si alguna vez llegan a hacer un remake de la familia peluche, claro que voy a hacer el casting, caga de risa, claro que sí. Muy bien. ¿Cómo no? ¿Ves? Por eso no me puedo operar la nariz, checo. Ya. Hay que pensar a futuro. Tienes razón. Tienes razón. No, no puedo, no puedo. No te operes, así quédate. ¿Cómo estás? Me estoy preparando. Y próximamente pedimos a los productores de Netflix que si tienen por ahí la idea de hacer una bioserie de Bárbara Torre, pues ahí está nuestra compañera Daniela Treco. Ya tú sabes. Como ahí se parece un chorro, sí. Un poquito, un poquito más rechonchita, ahí tenemos que bajar unos 18, 20 kilos, pero ya, es que ¿sabes qué pasa? Ya con la cara más delgada se te va a notar la nariz más grande, entonces no te tienes que operar. Tienes mucha razón. Sí, 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 cállate. Bueno, Daniela, pues nos tenemos que ir. Muchas gracias por todo. ¿Dónde te podemos seguir, mi querida Daniela Treco? A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba Daniela Treco, así me encuentras en Instagram, que es mi red social más activa, me encuentras así en Twitter, en Facebook, en YouTube y en TikTok también. Y nada más para los fans que les encanta mandar regalitos, tenemos código de envía flores, que es nada más así, Treco, y les van a hacer un 10% de descuento cuando lo pides así en la página. Por cierto, también, antes de irnos, tenemos que mencionar que MR Dentistas en el mes de septiembre tiene muchas promociones que tienes que, pues tienes que tú aprovechar. Ahora, por lo pronto, ya habíamos platicado, endodoncia, posta y corona en 3,900 pesos, las resinas 4 por 1,100 pesos, 2 por 1 en limpiezas. La única condición que ponen es que vayan dos personas, es la única condición. O sea, que si la limpieza cuesta, no sé, 400 pesos, no son 200, o sea, son 400 por dos personas. No vas a ir tú solo y te hagas la limpieza en 200. Si vas tú, pues tienes que, te tienes que cobrar 400. La idea es que vayan dos personas para que se pueda aplicar esta promoción. Y también me acaban de mandar que solamente habíamos anunciado las muelas del juicio, que normalmente son cuatro muelas, se cobran 5,000 pesos. En esta ocasión, MR Dentistas baja los precios a 4,000 pesos las muelas del juicio. La única condición es que es de contado. Esa es la condición para poderte respetar el precio. A mí me urge. Las de abajo ya las tengo. Las de arriba están de que por si ningún lado. Allá hay que una está por allá y la otra por allá y las de abajo las tengo enterradas. Yo ni si necesito. Bueno, entonces, para que vayas y aproveches las promociones y nos platicas cómo te fue. ¿Verdad? Y ahí, obviamente, pues MR Dentistas a la gente que va de aquí le hace un gran descuento. Y más a Treco porque nos va a dar publicidad. MR Dentistas, comunícate al WhatsApp de 811-079-7638. Y también te puedes comunicar al teléfono directamente del consultorio que es 25-27-0903. Insisto, 25-27-0903 MR Dentistas. Excelente. Muchas gracias, mi querida Dani. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Y esto fue El Bello y... ¡La Bestia! Nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.